muy buenas a todos bienvenidos a este su canal de inglés e informática mi nombre es Juan Polanco y en este vídeo estaremos viendo insertar fecha y hora de este Word, acá yo tengo Word yo tengo la versión 2016 pero en otras versiones el proceso es prácticamente similar acá tengo un documento de ejemplo voy a hacer clic acá en donde está el pundero es donde se va a colocar la fecha y la hora voy a alinear a la derecha acá para que la fecha y la hora me aparezca por acá voy a hacer aquí clic en insertar hago clic en insertar y luego me voy acá a este icono donde dice fecha y hora hago clic en fecha y hora y aquí me aparece un recuadro con los formatos disponibles acá me aparece el idioma que español y acá selecciono el tipo de formato aquí tengo el formato donde aparece el día de la semana jueves 2 de julio de 2020 que la fecha actual en la que estoy realizando este vídeo aquí aparecen diferentes fechas de ejemplo 2 de julio de 2020 esos son los diferentes tipos de formato voy a hacer clic por por ejemplo acá en este formato hago clic acá doy aceptar y automáticamente se me coloca la hora de la fecha actual es algo bastante sencillo pero algo muy útil cuando deseamos colocar la fecha y la hora si queremos quitar esa fecha y esa hora le voy a dar clic acá a donde dice deshacer ya estoy en la pestaña insertar y luego me voy acá al icono donde dice fecha y hora hago clic y voy a elegir por ejemplo otro tipo de formato voy a elegir acá el 12 de julio de 2020 que es la fecha actual en la que hago este vídeo hago clic acá doy aceptar y automáticamente se me coloca la fecha actual es algo bastante sencillo pero algo muy útil cuando necesitamos colocar en un documento la fecha y la hora actual hay otros formatos en donde aparecen también la hora como he mostrado anteriormente hasta aquí este vídeo recuerden que todos los lunes 3 subiendo un vídeo un lunes de inglés y otro lunes de informática no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que reciba las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite hasta la próxima no